Hola, buenas tardes a todos, bienvenidos a esta que es la doceava clase de física computacional y pues bueno, vamos a platicar ahora otra vez de sistemas lineales de sistemas de ecuaciones lineales, ahora vamos a ver algo que son los métodos iterativos entonces en la clase pasada platicamos un poco de como resolver sistemas de ecuaciones lineales pero solo para el caso particular, bueno más bien para la eliminación gaussiana que básicamente lo que hacía era reducir la matriz a una matriz triangular superior y luego sustituir los valores en cierto orden para poder encontrar la solución entonces bueno, eso es básicamente una solución exacta a una manera exacta de resolver el sistema y bueno, acuérdense que siempre estamos trabajando bajo las hipótesis de que tenemos sistemas cuadrados o sea de n ecuaciones y n incógnitas que no son singulares o sea que la matriz tiene rango n o que el determinante distinto es 0 por lo cual la solución es única entonces nuevamente en el espíritu de seguir resolviendo sistemas de ecuaciones lineales hoy vamos a ver lo que son los métodos iterativos que básicamente son métodos aproximados, ya no exactos como la eliminación gaussiana pero lo que tienen es que son quizás un poco más sencillos de pensarse o de implementarse la eliminación gaussiana es exacta pero es difícil de deducir y de hacer el proceso completo sin embargo los métodos iterativos no son así son más fáciles de deducir y de implementar a costo de no ser exactos entonces bueno, vamos a empezar los métodos iterativos igual nada más para terminar qué diferencia hacen es que ahora así como cuando vimos métodos iterativos para resolver ecuaciones trascendentales que lo que hacían es ir generando una sucesión recursiva y con esa sucesión recursiva íbamos generando aproximaciones a las raíces cada vez más precisas pues aquí va a ser igual vamos a ir generando aproximaciones a la solución del sistema lineal que cada vez son más precisas y que bajo ciertas condiciones se puede probar que convergen a la condición que queremos o a la solución que queremos sin embargo, el asunto es que ahora esta sucesión va a ser una sucesión de vectores es una sucesión vectorial ya no va a ser nada más una sucesión de un solo real ya no va a ser una sucesión escalar sino ahora voy a tener una sucesión de vectores lo cual tiene sentido porque la solución a este sistema lineal es un vector x de n incógnito entonces ahora vamos a hacer iteraciones lo que vamos a obtener ya no van a ser k escalares que aproximan una raíz van a ser k vectores que aproximan una solución o una solución de un sistema de ecuaciones entonces una sucesión vectorial en teoría es prácticamente lo mismo pero en práctica ya no es lo mismo que una sucesión de escalares entonces vamos ahorita a platicar un poquito de cómo representar sucesiones de vectores en la computadora que es la parte difícil digamos de este trabajo entonces bueno como vamos a trabajar ahora sí como les estaba contando con sucesiones de vectores o sea con un montón de vectores enumerados una pregunta relevante va a ser cómo representar una sucesión de vectores en la computadora entonces hay dos opciones principales para representar a una sucesión de vectores en la computadora la primera opción es usar un arreglo de arreglos entonces ya habíamos platicado que un arreglo era una colección de objetos del mismo tipo y ya con una sucesión finita de objetos del mismo tipo ahora es claro que desde la clase pasada yo les dije ah pues es muy fácil un arreglo representa un vector y se acabó así es como representamos vectores en la computadora ahora viene el asunto de bueno si ya puedo representar un vector con un arreglo cómo puedo representar a una sucesión de vectores o sea una colección finita o bueno no finita pero una colección grande quizás de vectores ah pues simplemente ahora hago un arreglo de vectores pero los vectores también son arreglos entonces se vuelve un arreglo de arreglos entonces es posible construir un arreglo que contenga arreglos déjenme activar los números de línea ¿por qué? pues porque los arreglos también son objetos de un mismo tipo los arreglos son objetos de tipo arreg float, etcétera no sé qué entonces los arreglos pueden también tener arreglos dentro siempre y cuando sean arreglos del mismo tipo entonces aquí en este pedazo de código tenemos el primer ejemplo voy a definir ar como este arreglo de arreglos el arreglo que contiene a el arreglo bueno más bien ¿cómo define un arreglo de arreglos? pues igual que como define un arreglo normal defino un arreglo pero ahora cada uno de sus elementos en lugar de que sean o ints o floats o cualquier otra cosa cada uno de sus elementos va a ser un arreglo entonces es exactamente igual solo cambio cada uno de los elementos por un arreglo entonces voy a definir este ar que es el arreglo que contiene como primer elemento a este arreglo que contiene el 1, 2, 3 como segundo elemento a este arreglo que tiene el 4, 5, 6 como tercer elemento a este arreglo del 7, 8, 9 y como cuarto elemento a este arreglo del 10, 11, 2 pues lo voy a imprimir con display que sabemos que lo imprime bonito y después voy a ver cuál es su tipo y aquí está entonces le pido que me lo enseñe y me dice este es un arreglo de 4 elementos me dice array for element array y aquí donde antes tenía float o int o lo que fuera que fuera el tipo del arreglo ahora tengo que es un array que también es de entero entonces tengo que este objeto es un arreglo de arreglos lo que se confirma cuando imprimo su tipo es un arreglo donde cada elemento a su vez es un arreglo y es de 4 elementos tienen 4 arreglos adentro de él al 1, 2, 3 al 4, 5, 6 al 7, 8, 9 y al 10, 11, 2 entonces bueno así se define un arreglo de arreglos y así se trabaja con eso si yo accedo al 10º elemento del arreglo si yo me pregunto quién es por ejemplo el R2 esto va a ser un arreglo también y lo puedo ver con display si le pido que me haga display de R2 me va a enseñar este arreglo le arreglo el segundo elemento de R que es el arreglo que tiene el 4, 5, 6 ese es el segundo elemento tan tan muy fácil también podemos acceder ahora al jésimo elemento del iésimo elemento porque sabemos que si el iésimo elemento es un vector puedo acceder ahora también al jésimo elemento de ese ahora poniendo doble corchete doble corchete entonces puedo imprimir quién es el tercer elemento por ejemplo de R2 en este caso va a ser el 6 claramente aquí el último elemento o el tercer elemento de R2 es 6 y aquí aparece entonces nosotros podemos aprovechar de los arreglos de arreglos para construir sucesiones de vectores con la función push entonces vean esta función que tenemos aquí arreglo de arreglo entonces inicializo el arreglo con un elemento voy a hacer un res que sea igual a el arreglo que contiene el arreglo que contiene el 1, 1, 2 al vector 1, 1 puedo construir otros n-1 términos adicionales como pues haciendo un for y haciendo push en cada entrada acuérdense que push era la función que nos permitía añadir elementos a los arreglos entonces por ejemplo voy a hacer aquí esta sucesión donde lo que voy a ir añadiendo el res es el vector anterior sumado con el vector menos 1, 2, 3 eso es lo que da esta función define el res como este vector inicial luego desde i igual hasta 2 hasta n le va añadiendo a res el elemento i-1 sumado con esto va al último, al elemento que está acá le va sumando esto y luego al nuevo le va sumando esto y así sucesivamente defino la función aquí me aparece esto que dice que ya está bien definida y vamos a hacer por ejemplo res igual a arreglo de arreglos push para n igual a 10 n es el argumento de la función para n igual a 10 hacemos eso y luego pedimos que nos lo hacemos y ahí está entonces la sucesión que obtenemos o el vector de vectores que obtenemos al final es el que corresponde a esta sucesión entonces el primer elemento es este que estaba acá el segundo elemento es este sumado con el menos 1, 2, 3 este más menos 1 es 0 este más 2 es 3 y este más 3 es 5 luego vuelvo a sumar lo mismo sumo menos 1 que se vuelve menos 1 le sumo 2 y se vuelve 5 este le sumo 3 y se vuelve 8 y así sucesivamente hasta llegar al último vector a este vector de acá ¿no? entonces bueno así es como vamos o podemos trabajar con arreglos de arreglos para representar sucesiones de vectores ¿no? este arreglo de arreglos va construyendo una sesión de vectores paso a paso utilizando push y simplemente un arreglo de arreglos es lo más sencillo es un arreglo donde en cada entrada tenemos otro arreglo tan tal sin embargo aunque esta sea la manera como más estándares quieren de construir pues representar arreglos de arreglos existe una manera más bonita o más práctica o más útil ¿sí? ¿cuál es esa forma más práctica o más útil? bueno pues si se fijaron en esta sintaxis que tenemos aquí de corchetes y luego corchetos otra vez esto se parece mucho cuando trabajábamos con matrices la clase pasada ¿sí? entonces esto se parece mucho a matrices ¿por qué? pues porque en realidad un arreglo de arreglos también lo podemos pensar como una matriz ¿sí? una matriz también es un arreglo de arreglos entonces también es posible en Julia utilizar los arreglos dos dimensionales que ya eran los que vimos la clase pasada que podían representar matrices pero era para representar sucesiones de vectores ¿no? o sea si tengo una sesión de vectores en la que todos son del mismo tamaño que generalmente así es generalmente no tengo vectores de ese tamaño en la sucesión entonces yo lo que puedo hacer es almacenarlos en un arreglo 2D ¿sí? entonces bueno solo para recordar un poquito de cómo se definen las matrices voy a definir aquí nuevo ar como una matriz acuérdense que las columnas se separan se separan por espacios y los renglones se separan por puntos y cómodos ¿no? entonces esta es una matriz que empieza con el renglón 1, 2, 3 4, 5, 6 7, 8, 9 y luego 10, 11 vamos a ver entonces lo que voy a hacer con esta clase de arreglos o como voy a utilizar esta clase de arreglos para representar una asociación de vectores es que cada renglón va a representar un vector de la asociación ¿sí? acuérdense que para acceder al tercer renglón por ejemplo pongo 3 o bueno corchetes 3, 2 puntos ¿no? y pido que me la enseñe entonces vamos a ver ¿quién es este? pues obviamente el tercer renglón que es el 7, 8, 9 ¿no? entonces esta matriz también la podemos utilizar donde cada renglón representa el caésimo elemento de la asociación vectoral ¿no? en la en la regla de arreglos pues era muy fácil ¿no? el caésimo elemento del arreglo era el que representaba el caésimo elemento de la asociación y en cambio aquí lo hacemos por renglón ¿no? el caésimo renglón es el que representa el caésimo elemento de la asociación entonces el asunto de cómo construimos las asociaciones vectoriales ya sea en arreglos o matrices es que queremos irlas construyendo a partir de un punto haciéndole algo ¿no? o sea creciendo la asociación a partir de un pedazo entonces aquí en la regla de arreglos ya sabíamos cómo hacer eso y era con la función push que nos permite agregarle cosas nuevas a un arreglo ya conocido sin embargo con los arreglos 2D no hemos visto eso no les he enseñado realmente cómo podemos irle añadiendo cosas a un arreglo nuevo ¿no? entonces bueno vamos a ver eso ahorita entonces para añadirle un arreglo nuevo para que esté representado por un vector tenemos que utilizar una función que se llame vcat ¿sí? y para usar vcat tenemos que transponer también los vectores porque en Julia por default los vectores están pensados como vectores columna entonces cuando yo tengo aquí un vector lo pienso automáticamente como una columna que se pone aquí entonces si yo lo quiero añadir como más bien un renglo tengo que usar esta función transpose que transpone las órbitas ¿no? vámonos a un ejemplo más claro ¿qué pasa si yo llamo a esta función vcat que lo que hace es que aquí tiene el nuevo ar que es este arreglo de acá y le pido que me vcat es un acrónimo de si quiera vamos a ver a verlo acá vcat con catena verticalmente y le añade añade renglones a un arreglo dos ¿no? entonces vcat me va a concatenar y me va a añadir renglones ¿no? entonces tengo que transponer este vector porque es un vector columna es un vector columna por default y cuando lo transpondo se vuelve un renglón ¿sí? entonces si yo hago vcat de nuevo ar y luego de esta cosa como renglón ¿qué va a pasar? pues justo lo que espero al final de vcat que acababa en 10, 11, 12 me va a añadir el 3 de 14, 15 como renglón ¿sí? sin embargo a diferencia de la variable push a diferencia de push de push vcat no cambia a la variable nueva renglón ¿sí? aunque yo aquí añadí el nuevo renglón aquí si quieren nuevo a no tiene el nuevo renglón si yo imprimo nuevo ar no tiene nuevo renglón ¿sí? esto lo concatena pero no lo guarda crea un nuevo objeto ¿sí? esta función concatena pero no crea algo nuevo entonces esto es diferente como ya les había dicho aquí que a diferencia de push pues sí esto es diferente a la mecánica de la función push la cual sí cambia el arreglo al que añadimos algo de manera automática ¿sí? entonces sé que es medio repetitivo aquí que dije que es la diferencia de push pero bueno no hace falta además decirlo dos veces ¿no? entonces para añadirle permanentemente el vector 13, 14, 15 a nuevo arreglo en este ejemplo lo que hago es simplemente redefinir la variable entonces aquí hago nuevo ar es igual a vcat de nuevo ar o sea nuevo ar lo vuelvo igual a la concatenación vertical de nuevo ar con este vector renglón ¿sí? y lo enseño entonces ahora sí cuando aquí hago la redefinición de la variable sí me añade a la variable nuevo ar o al objeto que ya tenía el renglón nuevo ¿sí? cuando lo redefino como una concatenación entonces bueno esta manera de ir concatenando renglones a una matriz para ir formando una asociación de vectores la podemos nuevamente sistematizar en una perdón la podemos nuevamente sistematizar en una función ¿sí? entonces bueno ¿qué pasa con esto? voy a chequense lo que tengo aquí voy a inicializar nuevamente la matriz contenida con un solo vector ¿no? que sea res que contiene el 1, 1, 2 ¿no? esto se llama esta función matriz de cat va a ser lo mismo que la función que tenemos arriba solamente que esto lo va a hacer regresando arreglos 2D en lugar de un arreglo de arreglos ¿no? entonces tengo res que es el mismo vector inicial que hace rato nuevamente hago un for desde igual a 1 esto 2N y a res le voy añadiendo ¿quién? pues el res i-1 el renglón anterior más el vector que habíamos visto ¿no? acuérdense que tengo que ser transpose porque en automático esto es un vector columna y el vget con res y el el cambio de variable para renombrar a res para que se lo vaya añadiendo ¿no? entonces va haciendo exactamente lo mismo que antes al renglón anterior al renglón i-1 le va añadiendo este vector de aquí y se lo concatenta ¿no? entonces corro esta función y si corro esta cosita de aquí aquí está ¿no? me regresa exactamente la misma sucesiva tengo el 1, 1, 2 luego este le sumo menos 1 se vuelve 0 este le sumo 2 se vuelve 3 este le sumo 3 se vuelve 5 luego otra vez este le sumo menos 1 se vuelve menos 1 este le sumo 2 se vuelve 5 este le sumo 3 se vuelve 8 y así sucesivamente hasta llegar hasta acá ¿no? entonces noten como esta es otra forma de hacer exactamente lo mismo ¿sí? esto pasa mucho en programación es muy común muchas veces vamos a encontrar que hay dos maneras de resolver un problema o dos maneras de representar objetos que nos interesa manejar en la cosa ¿no? entonces bueno ¿cuál es la mejor manera de utilizar de representar sucesiones de vectores? a mí me gusta más esta manera ¿sí? esta manera yo creo que es más útil sin embargo si ustedes quieren utilizar arreglos de arreglos pues también los pueden utilizar esa es su decisión ¿sí? es libre ustedes son libres de utilizar el formato que quieran bien arreglos de arreglos o arreglos en dos dimensiones ¿sí? es su decisión tienen que tomar una porque en este nos vamos a trabajar con esta clase de objetos ¿sí? entonces bueno esto es todo lo que corresponde al proludio computacional que les quería platicar ahorita sobre cómo representar sucesiones de vectores en la computadora ¿no? entonces vamos a continuar otra cosa que les quiero mencionar antes de que ya vayamos a los métodos iterativos para resolver sistemas lineales es que cuando es que existe una librería en Julia que se llama Linear Algebra que nos permite más o menos trabajar con vectores ¿sí? ¿a qué me refiero con esto? pues mira cuando nosotros trabajamos con vectores hay operaciones que muchas veces resultan necesarias o que vamos a tener que hacer como calcular normas hacer productos puntos etcétera etcétera ¿no? muchas otras entonces para que nosotros no tengamos que definir funciones que hagan el producto punto o que calculen normas o hagan cosas así Julia ya tiene dentro de sí una librería que se llama Linear Algebra que hace todas esas operaciones ¿sí? que hace todas esas operaciones de algebra lineal ¿sí? entonces si quieren aprender más sobre esa librería aquí está su documentación pueden irse por acá y la revisa ¿sí? pueden revisar acá qué es lo que hay qué pueden hacer con Tiner Algebra factorizar matrices hacer cosas avanzadas etcétera ¿sí? entonces bueno es algo interesante sobre esta librería es que a diferencia de plots y de otras librerías no hace falta instalarla ¿sí? ya está incluida con Julia no hay que descargar nada ni hay que usar el manejador de paquetes esto ya viene incluido entonces si ustedes simplemente ponen esto de using Linear Algebra se importa la librería ¿sí? se corre la celda bien y se importa la librería Julia tiene dentro de sí varias librerías internas después vamos a ver alguna otra por ahí pero por el momento esta Linear Algebra es la única que necesita ya le importamos y ahora vamos a hacer un ejemplito muy breve con esto aquí tengo un vector vec1 aquí tengo un vector vec2 que son el 110 y el 101 entonces la función norm nos va a regresar la norma euclidiana de esto entonces aquí pueden prestar la norma de una y luego la norma del otro nos va a regresar su norma conocida como la conocemos o sea como la raíz cuadrada del producto punto del vector consigo mismo luego dot nos va a calcular por ejemplo el producto punto entre dos vectores y obviamente por ejemplo norm de vec1 menos vec2 nos va a regresar la distancia euclidiana entre dos vectores entonces vamos a correr esta celda para que vean a qué me refiero entonces aquí lo primero que nos imprime es la norma del vector 1 que en efecto es la raíz de 1 al cuadrado más 1 al cuadrado que es raíz de 2 que es este novenito de acá la norma del vector 2 es exactamente lo mismo y nos aparece también acá como raíz de 2 el producto punto entre vec1 y vec2 es 1 por 1 más 1 por 0 más 0 por 1 que es 1 y es lo que está acá y obviamente la distancia entre estos dos vectores es si lo restamos aquí queda 0 aquí queda 1 y aquí queda menos 1 y a la hora de sacar la norma de eso nos queda nuevamente raíz de 2 entonces bueno esta librería de línea de álgebra nos permite trabajar con vectores y puede ser bastante útil en esta clase puede resultarles importante pero en el futuro sin duda vamos a platicar ahorita solo vamos a utilizar estas dos funciones de la norma y el producto punto pero en el futuro van a ver que esta librería se va a utilizar para algo mucho más importante entonces bueno concluidas estas dos introducciones computacionales ahora si vamos a trabajar ya sobre los métodos de solución iterativos para sistemas lineales entonces vamos para abajo entonces el primer método con el que vamos a empezar es con un método que se llama el método de Jacobi o de Jacobi entonces nuevamente supongamos que tenemos un sistema de ecuaciones lineales con una solución única a x igual a b entonces nosotros explícitamente sabemos que el sistema se muestra o se ve de la siguiente forma ¿no? a1 1 x 1 más a1 2 x 2 más a1 n x n es igual a b a2 1 x 1 etc etc hasta el enésimo ring ¿no? entonces nuevamente por simplicidad vamos a suponer que todos los elementos de la diagonal de nuestro sistema son distintos de 0 ¿no? entonces acuérdense que si esto no se cumple siempre vamos a poder hacer operaciones elementales o cosas por ahí para que se cumpla esta condición ¿no? sabemos que no puede cumplirse que haya un renglón que sea 0 en todas las columnas entonces siempre es posible cambiarlos para que los elementos de la diagonal sean distintos de 0 entonces esta condición es súper importante ¿sí? que nunca se les olvide vamos a suponer siempre que los elementos de la diagonal son distintos de 0 ¿no? entonces ya que tenemos que los elementos de la diagonal son distintos de 0 lo que podemos hacer de todas estas ecuaciones lineales es que podemos despejar cualquier x y de la yésima ecuación ¿sí? por ejemplo el x1 lo podemos despejar de la ecuación 1 el x2 lo podemos despejar de la ecuación 2 y lo que va a pasar es que ese x nos va a quedar en términos de todos los otros ¿sí? o sea el x1 va a quedar en todos los x2 hasta xn aquí en el segundo renglón el x2 va a quedar en términos del x1 el x3 hasta el xn y así ¿no? acá me refiero a hacer justamente este despeje ¿no? si hacemos el despeje ya de forma explícita pues ¿qué nos queda? que x1 es igual a 1 entre a1 1 multiplicado por b1 menos todos los que estaban de este lado que pasaron el resto ¿no? luego x2 va a ser igual a 1 entre a2 2 multiplicado por b2 menos a2 1 x más todos los que pasaron de este lado y así vamos despejando la caésima incógnita o la yésima incógnita de la yésima ecuación y obtenemos esto que está acá ¿sí? entonces así vamos haciéndolo paso a paso y la fórmula general nos queda de esta forma ¿no? el x yésimo es igual a 1 entre a y y multiplicado por b y menos la suma de todos los j igual a 1 hasta n para j distinto de y exactamente a y j x j ¿no? entonces bueno ¿qué podemos aprovechar de esto? ¿o qué es lo que este despeje de ecuaciones que hicimos aquí nos da? en principio no nos sirve de nada ¿no? porque solo despejamos estas ecuaciones y las dejamos en términos de otras despejamos esta incógnita en términos de las otras incógnitas que tampoco conocemos ¿no? y aquí también y aquí también sin embargo lo que vamos a hacer nosotros o el método de Jacobi en lo que consiste es que utilicemos nosotros estas ecuaciones para generar una asociación recursiva de vectores ¿sí? una asociación recursiva de vectores que va a estar definida entrada de entrada de esta forma lo que vamos a suponer es que este lado es la siguiente actualización o la siguiente forma de la siguiente aproximación o la solución de una solución ya dada que está aquí ¿sí? o sea nuevamente vamos a partir de que el 10 aquí estoy utilizando la anotación de que pongo el superíndice para indicar el término de la asociación y el subíndice es la entrada del vector y ¿no? del vector x esta es una asociación de vectores para las soluciones x entonces ¿qué pasa? o sea el x inicial o sea el x1 digamos el primer elemento de la solución va a ser un elemento inicial arbitrario que yo voy a escoger de alguna forma y el décimo elemento de la asociación o el elemento t de la asociación ¿quién va a ser? pues va a ser el que va a estar definido por esta fórmula va a ser 1 entre a i multiplicado por bi-1 menos la fórmula de aquí aplicada a la anterior ¿sí? entonces vamos simplemente haciendo que la siguiente iteración de mi la siguiente la siguiente la siguiente entrada de mi asociación va a ser esta fórmula aplicada a la anterior ¿sí? y parto de un elemento inicial entonces eso es lo que nos permite hacer este despeje este despeje lo vamos a convertir en una regla recursiva para construir una asociación que aproxime la solución del sistema ¿no? entonces antes de que nos vayamos a la parte computacional y el ejercicio de que ustedes implementen esta fórmula vamos a reducir esta fórmula o estas ecuaciones a una cosa más compacta ¿no? entonces acuérdense que simplemente hacemos que la yésima entrada se actualice con los valores de xj anteriores mediante esta fórmula ¿no? que obtuvimos despejando al xy de la yésima ecuación entonces bueno antes de que vayamos a eso vamos a reducir esto a una forma más compacta ¿no? entonces eso lo tienen que hacer ustedes y ese es el ejercicio 1 ¿no? entonces tenemos estas ecuaciones tenemos este sistema de ecuaciones ¿no? el x1 es igual a 1 entre a1 multiplicado por b1 menos esto lo igual aquí entonces esto etc ¿no? todo ustedes pueden reescribir estas ecuaciones de aquí todas estas ecuaciones de una forma matricial ¿si? de una forma x es igual a c por x más d ¿si? donde c obviamente va a ser una matriz de n por n y d va a ser un vector de n entrada ¿no? entonces reescriban estas ecuaciones para que se vean de esta forma x es igual a c multiplicado por x más d ¿no? ¿qué sugerencia les doy para que hagan esta para que puedan escribir esto de esta forma matricial pues que la matriz c debe de tener ceros en la diagonal ¿si? esta matriz que está por acá que desaparece va a ser una matriz con ceros en la diagonal no es muy difícil hacer este despeje ¿si? d es fácil de obtener que en términos de b y c también es muy fácil de obtener pues bueno piensenlo rompanse un poquito la cabeza y logran escribir este sistema de ecuaciones en términos de o de esta forma ¿no? x es igual a c por x más d lo que yo quiero que hagan en este ejercicio es que me digan explícitamente quién es c y quién es d ¿si? quién es la matriz c y quién es el vector d eso es todo lo que quiero en este ejercicio es analítico no quiero que programe nada es simplemente hacer eso entonces ya que ustedes encuentren esta matriz c quiero que noten algo ¿si? la matriz c va a ser va a ser constante ¿si? la matriz c no cambia ni el tiempo ni nada ni depende de las x ni nada la matriz c simplemente va a ser una constante que depende de los elementos de a y de b o solo de a inclusive entonces ya que encuentren la matriz c quiero que noten que la sucesión recursiva de vectores que teníamos anteriormente se puede escribir de esta forma ¿si? o sea ya vectorialmente ya no entrada entrada el primer vector es un vector inicial arbitrario que yo escojo y para los tiempos posteriores o para cualquier elemento posterior el vector t es c veces el vector x es c veces el vector x t menos 1 más d ¿si? o sea multiplicamos c por el vector anterior o de la iteración anterior y le sumamos c entonces este es el método de Jacob el método de Jacob y las iteraciones de Jacob este método crea esta asociación de vectores que converge en principio a la solución del sistema de ecuaciones lineales a x igual a entonces acuérdense todo surgió de que despejamos de estas ecuaciones en cada ecuación y despejamos el x y nos quedaron así propusimos que íbamos a hacer una asociación que partíamos de un punto inicial arbitrario y actualizábamos la yésima entrada con esta regla que habíamos obtenido anteriormente la escribimos matricialmente y ya y podemos construir así de forma muy compacta la asociación de vectores si todavía no les queda como muy claro cómo se está construyendo esta asociación o qué es lo que va haciendo esta asociación aquí les recomiendo que chequen el artículo de wikipedia sobre el método de Jacobi que trae la descripción trae unos ejemplitos y trae acá unos ejemplos de cómo se va aplicando entonces tengan cuidado porque aquí utilizan una anotación más sofisticada que la que yo utilicé pero básicamente es lo mismo pues bueno pueden revisarlos y pueden ir construyendo la matriz pueden ir haciendo pueden basarse en este ejemplo o pueden apoyarse en este ejemplo para entender qué es lo que les estoy pidiendo que hagan con esta asociación también en el math y en otros libros viene bien explicado pero bueno esto es el método de Jacobi ahora viene la pregunta de oro o viene la parte difícil que les toca hacer ya después de que vimos la parte teórica tienen que programarlo entonces el ejercicio 2 se trata de que tienen que implementar una función Jacobi que tome como argumento el vector bueno la matriz A de coeficientes el vector B de que está del otro lado de las ecuaciones T mayúscula un número natural y X inicial un vector de N entrada un vector de N entrada es arbitrario entonces ¿qué va a ser esta función? pues esta función lo que debe de hacerles es generar los primeros T mayúscula términos de la asociación vectorial XT correspondiente al método de Jacobi o sea tiene que ir haciendo todo esto tiene que ir construyendo o implementando el método de Jacobi la función quiero que me regrese o bien un arreglo 1D un arreglo de arreglos o bien un arreglo 2D que corresponda a la asociación ¿sí? un arreglo 2D donde cada arreglón sea un elemento de la asociación que va a ser en este caso de T por N o un arreglo de arreglos donde cada entrada sea un vector que corresponde a la asociación ¿sí? entonces tienen que implementar en el ejercicio 2 el método de Jacobi y pues antes que nada les doy una sugerencia ¿sí? lo primero que tienen que hacer es construir la matriz C y el vector D y utilizar la multiplicación de matrices por vectores y la suma de vectores para que su código sea muy compacto ¿sí? intenten escribir su código no para ir haciendo la asociación entrada-entrada sino para que sea muy compacto ¿sí? y también recuerden que para que puedan hacer una copia de un arreglo a la hora de definir tanto C como D tienen que usar una función que se llama copy ¿sí? copy es lo que les permite hacer copias de arreglos para que no haya problema y bueno ya que resolvieron ya que tienen más o menos el método de Jacobi hecho para que tome para que genere hasta T términos de la asociación ahora quiero que igualito al método de Newton ahora genere una función que se llame Jacobi-Toll que no genere ahora una cantidad fija de términos de la asociación sino que tome un épsilon y que lo que quiere es que genere términos de la asociación vectorial o sea que genere el método de Jacobi hasta que el emésimo hasta el emésimo término que cumpla lo siguiente que la norma de A por XM menos B sea más chica que épsilon o sea que la diferencia entre A por X y B sea más pequeña que épsilon o sea que esto esté muy cercano a la solución que A, X y B sean muy muy cercanos nuevamente la función debe regresar un arreglo de arreglos o un arreglo 2D donde cada renglón sea un elemento de la asociación entonces es lo mismo que el ejercicio 2 solo que ahora deben de utilizar una tolerancia o que deben de generar términos utilizando la tolerancia bueno pues ahí tendrá que igual romperse la cabeza para ver como lo van haciendo sugeren que igual utilicen un ciclo while que es lo más fácil pero bueno vayan checando los tipos por último ya que tengan cualquiera de sus dos funciones anteriores que es lo que tienen que hacer pues ponerlas a la práctica quiero que utilicen esas dos funciones o cualquiera de esas dos funciones para resolver la solución para resolver este sistema de ecuación la solución de este sistema de ecuaciones se las pongo acá para que realmente puedan ir checando si va solucionando bien etcétera quiero que respondan pues justo si la asociación que resulta si converge si converge la asociación más bien en lugar de resultante si converge a la solución analítica quiero que respondan si la asociación generada si converge a la solución analítica y quiero que grafiquen el error absoluto que en este caso ya no va a ser el valor absoluto sino va a ser la norma de la diferencia entre x t y la x exacta como función del paso t de la iteración y nuevamente quiero que me digan no pues el error absoluto es lineal es cuadrático quiero que me puedan refirar entonces bueno ahí trabajen esto no es tan complicado y pueden darse topes con esto en lo que logran programar el método de Jacobi ya que hayan hecho esto o ya que hayan terminado esto pueden pasar al siguiente método eso es lo que se llama el método de Gauss-Sigel ¿por qué tenemos que ver otro método iterativo para sistemas lineales? pues bueno pues resulta que el método de Jacobi aunque es muy fácil de deducir y es muy sencillito de trabajar es muy inestable ¿qué quiere decir? pues si recuerdan las clases la clase 5 donde platicábamos de esto de la estabilidad de los métodos numéricos quiere decir que ligeros cambios en el planteamiento del problema generan grandes cambios en las soluciones o generan de plano que el mejor ritmo no funcione que de eso se trata el ejercicio 5 ¿sí? quiero que reordenen el sistema de ecuaciones del ejercicio 4 de esta forma ¿no? que solo corresponde a invertir las ecuaciones y cambiarlas de orden entonces cámbialas de orden y póngalas así ahora con el sistema en este orden intenten resolverlo con la función Jacobi ¿sí? con la que depende o tiene un número fijo de términos de términos de la asociación y hagan pocas iteraciones ¿sí? no más de 100 o cerca de 100 entonces hagan 100 iteraciones del método Jacobi con este sistema y vean vean si converge vean que pasa con los vectores que le regresan lo que deberían de ver es que no converge y con el método Jacobi si ustedes hacen esto aquí no les va a dar ningún resultado útil o el resultado del sistema de ecuaciones lineales ¿no? entonces el método de Jacobi por este ejemplo pues no es tan útil no es tan estable y si le hacemos un cambio tan pronto al sistema como simplemente cambiar el orden se truena ya no funciona bien entonces bueno ¿qué hacemos si el método de Jacobi que nos parecía o que era muy sencillo de decir ahora se vuelve tan malo? pues lo que podemos hacer es hacer un cambio teórico muy sencillo en el método que computacionalmente es muy feo pero teóricamente es muy sencillo ¿no? entonces vamos a hacer una variación del método de Jacobi primero para eso vamos a recordar como es el método de Jacobi entrada-entrada ¿no? entonces el método de Jacobi entra-entrada será así ¿no? la primera el primer elemento era un x inicial arbitrario y el t elemento t pues era 1 entre a y y multiplicado por bi menos esta suma aplicada a los x en t menos 1 ¿no? aplicada a los x del paso anterior entonces notemos que en realidad para calcular x t utilizamos todos los x j anteriores para los j esto es distinto de i ¿no? entonces cuando hacemos esto y luego escribimos toda esta sucesión en términos de la matriz c y del vector d para hacerlo todo más compacto esto lo que resultaba era un método que nos permitía actualizar todos los x y de t simultáneamente ¿sí? o sea todas las aproximaciones cada entrada del vector se actualizaba simultáneamente ¿sí? se iban construyendo simultáneamente todos los valores de x y al siguiente tiempo ¿no? si tenía los del tiempo anterior podía construir todos los del siguiente en un mismo paso con una misma operación para todos se construía en lo siguiente ¿no? con esta multiplicación por c y suma de b se iban añadiendo todos ¿no? sin embargo aunque hacer esto sea muy práctico computacionalmente porque hacerlo de jalón me permite una operación y ir actualizando todos podríamos nosotros sugerir algo distinto podríamos sugerir que en lugar de actualizar todo el vector del x t nueva simultáneamente podríamos ir actualizando cada entrada ¿sí? en el orden siguiendo el orden de su índice ¿no? entonces ¿qué haríamos en este caso? pues en este caso lo que haríamos es primero actualizar x1 de esta forma ¿no? x1 en el tiempo t lo actualizamos con la fórmula de todos los del t de tiempo anterior ¿no? luego x2 igual lo actualizamos con la fórmula utilizando todos los del tiempo anterior ¿no? x3 exactamente igual con la fórmula utilizando todos los x del tiempo anterior o de la iteración anterior ¿no? y así hasta que llegamos a leer ¿no? pero vean que aquí hay un detalle muy sutil aquí hay una cosa que podríamos modificar que es muy importante si yo actualizo primero el x1 y después quiero actualizar el x2 noten que yo aquí en lugar de utilizar todos los valores anteriores de t-1 para actualizar el x2 podría utilizar solamente podría utilizar ya este x1 nuevo porque este x1 nuevo ya lo conozco en lugar de utilizar en esta fórmula que necesita el x1 en el tiempo t-1 ese x1 en el tiempo t-1 puedo utilizar el x1 en el tiempo t porque ese ya actualicé porque hice este primero ¿sí? y en el x3 va a pasar lo mismo si yo quisiera luego aplicar esta fórmula para actualizar el x3 lo que podría hacer en lugar de utilizar todos los t-1 es utilizar el x2 nuevo y el x1 nuevo que acabo actualizar anteriormente porque ya los hice porque los estoy haciendo en este orden entonces utilizo el x1 nuevo y el x2 nuevo y para todos los otros que no he actualizado si utilizo los más viejos ¿no? que eso es lo que estoy sugiriendo aquí en lugar de realizar las operaciones una por una cuando hacemos las operaciones en este orden como ya sabemos que la fórmula para x2 de t aparece x1 t-1 podemos en lugar de utilizar este x1 t-1 utilizar x1 t porque ya lo actualizamos lo actualizamos primero que x2 entonces podemos utilizar el valor nuevo en lugar del valor viejo ¿no? ¿y cómo nos quedaría la fórmula? nos quedaría así nos quedaría 1 entre a22 b2 menos a21 el x1 en el tiempo t y ahora para todos los otros para todos los que son más grandes que 2 para eso sí utilizar el t-1 porque no los conozco ¿no? y a la hora de actualizar x3 lo mismo lo que les comentaba en lugar de utilizar x1 t-1 y x2 t-1 utilizo x1 t y x2 t porque los estoy actualizando ya los actualicé ¿no? voy haciendo primero este luego este entonces para actualizar este puedo utilizar los nuevos utilizo aquí el a31 x1 t menos a32 x2 t y todos los demás utilizo el t-1 porque no los conozco ¿no? entonces este proceso se puede generalizar de forma muy sencilla ¿cómo lo generalizamos? pues utilizamos la siguiente fórmula el x y décimo en el tiempo t va a ser 1 entre a y por bi menos la suma desde j igual a 1 hasta i menos 1 a y j por el x j en el tiempo t nuevo que ya los actualicé porque voy actualizando en orden entonces a la hora de actualizar el i ya actualicé todos los anteriores menos la suma desde j igual a 1 más i más 1 hasta n de la parte que necesito de los que no he actualizado y utilizo los del tiempo anterior ¿sí? entonces esta es la fórmula que puedo hacer para cuando voy haciendo esto de forma ordenada ¿sí? cuando ya no actualizo todos de jalón sino actualizo primero 1 luego el siguiente utilizando el valor anterior y así sucesivamente ¿sí? entonces ya con esta fórmula entrada-entrada la sesión recursiva pues término a término o entrada-entrada se va a escribir así el x y inicial o sea el x para el tiempo 1 va a ser un x inicial arbitrario y el para un elemento arbitrario que vamos a hacer pues aplicar esta fórmula actualizamos primero el utilizamos todos los valores más chiquitos que ellos en el mismo tiempo porque ya los actualicé y para todos los que están en entradas mayores vamos utilizando el del tiempo anterior porque no los he actualizado entonces este método nuevo para actualizar así los sistemas del sistema de ecuaciones es a lo que se conoce como el método de Gauss-Siedel ¿sí? o Siedel como quieran y es un método que les gusta más o que crearáles más usado en análisis numérico porque es mucho más estable ¿sí? es mucho más estable que el método de Jacob nuevamente si ustedes aquí sienten que todavía no entienden bien qué está pasando con este método chequen aquí el artículo de Wikipedia el artículo de Wikipedia tienen unos cuantos ejemplos con matrices de dos con un sistema de dos ecuaciones de Gauss-Siedel también sean cautelosos porque esto utiliza una notación distinta a la que trabajamos etcétera pero aquí los puede apoyar entonces bueno el método de Gauss-Siedel es este entonces ¿cuál es la diferencia? pues simplemente es el método de Jacobi pero en lugar de ir haciéndolo de jalón actualizando todo el vector nuevo de X en un solo paso actualizamos entrada por entrada y vamos utilizando las entradas que ya actualizamos para actualizar las que nos faltan vamos haciéndolo de forma ordenada y utilizamos las que vamos las nuevas para actualizar las que nos faltan entonces nuevamente después de la teoría que les toca a ustedes pues implementar las funciones ¿no? entonces tienen que hacer una función nuevamente Gauss-Siedel que tome como argumento A, B, T el mayúsculo el número de iteraciones y la X inicial y que les genere los primeros T términos de la asociación vectorial que corresponde al método de Gauss-Siedel ¿sí? entonces la función va a regresarles o bien un arreglo nuevamente un arreglo de arreglos de la asociación o una matriz de T por N que sea igual la asociación representada como una matriz ¿no? entonces tienen que implementar el método de Gauss-Siedel ¿qué les doy de sugerencia? ¿qué les digo? bueno pues por la estructura del método de Gauss-Siedel lo que quiero que noten es que para hacer esto van a tener que construir un ciclo for sobre las entradas de los vectores dentro de otro ciclo for sobre el número total de iteraciones ¿no? tienen que ser un for para ir construyendo el vector XT y luego tienen que ser dentro de eso otro ciclo for para ir construyendo paso a paso el XI utilizando los anteriores ¿sí? entonces bueno sean cuidadosos porque no es tan sencillo implementar este método este método aunque teóricamente la modificación es pequeña computacionalmente se vuelve mucho más feo ¿no? no es como el otro que vamos multiplicando matrices y ya aquí se vuelve mucho mucho más feo entonces bueno revísenlo bien véanlo con calma y pues lo último déjenme déjenme un minuto por favor ya muchas gracias y pues y pues lo siguiente es que también agarran el mismo sistema del ejercicio 4 y ahora utilizan la función gaussi del para resolverlo ¿sí? nuevamente vean el error absoluto y quiero que me digan si el error absoluto converge o se hace cero más rápido que en el método de Jacobi ¿no? también quiero que vean que pasa con el sistema del ejercicio 5 si el método de gaussi del si lo puede resolver a diferencia del de Jacobi que ya vieron que no entonces bueno el ejercicio 6 es implementar el método y el ejercicio 7 es rehacer el ejercicio 4 y 5 pero con el método nuevo de gaussi del ¿no? ok por último para concluir este notebook vamos a enseñarles algo que es pues medio tramposo pero que es importante que ustedes lo conozcan ¿no? entonces resolver sistemas lineales como lo hemos platicado en estas últimas clases es muy importante el cómputo científico y lo van a ver cuando veamos situaciones diferenciales ordinarias situaciones diferenciales parciales entonces es tan importante que hay muchísimos algoritmos nosotros hemos visto tres la eliminación gaussiana Jacobi y Gauss existen muchísimos muchísimos métodos deben de existir más de en decenas deben de estar los algoritmos para resolver entonces como es un problema tan estudiado nuevamente y Julia es un lenguaje moderno enfocado en cómputo científico en Julia ya existe un operador que lo que hace es resolver los sistemas de ecuaciones lineales y lo va haciendo de forma muy rápida utilizando métodos mucho más sofisticados de los que yo les enseñé y de los que yo podría comprender en mi vida académica entonces entonces como se hace o como se utiliza este operador antidiagonal de Julia para resolver sistemas lineales voy a definir una matriz A1 que representa el sistema del ejercicio 4 y voy a definir el vector B1 que representa la solución es igual de ese sistema de ecuaciones entonces para definir Resul como la solución del sistema A1 por X igual a B1 simplemente digo Resul es igual a A1 antidiagonal B1 y vean yo hago eso se va a tardar un ratito porque es de los primeros códigos que corro y me resuelvo el sistema voy a hacer las soluciones que son 2 4 y 3 muy muy rápido nuevamente este operador lo que utiliza son métodos muy sofisticados que no alcanzo a verlos en el curso ni hablar de ellos pero resuelven este problema entonces lo peor antidiagonal de Julia es trampa para resolver sistemas de ecuaciones lineales porque no les dice nada ni les enseña nada sobre como se resuelve el sistema de ecuaciones pero es muy útil si resuelve sistemas de ecuaciones lineales se vuelve un problema secundario a la hora de que ustedes van a hacer entonces en general es importante que ustedes sepan como se resuelven y como funcionan los algoritmos pero es bueno que también utilicen este operador o sepan utilizar este operador que es rápido y les resuelve las cosas entonces obviamente el ejercicio 8 es que ahora utilicen este operador antidiagonal de Julia para resolver los sistemas del ejercicio 5 y del ejercicio 7 de esta clase entonces vean que pasa si las soluciones se obtienen más rápido si el tiempo de cómputo es menor si que pasa etc hagan un análisis cuantitativo bueno ya por último para concluir este notebook pues ya lo que les hemos platicado todo el tiempo los sistemas lineales surgen muchísimo en matemáticas y física es importante que conozcan varios métodos para resolverlos de los métodos que les enseñé eliminación gaussiana Jacobi y Gauss y Dell ninguno se utiliza en la vida real porque todos son muy lentos para resolver sistemas grandes sistemas de N mayor o igual que 1000 en todo caso de esos el que más se utilizaría es el método de Gauss y Dell si se utiliza muchísimo para toda esta clase de métodos todos los demás no se utilizan para nada entonces hacia el final del curso cuando veamos el pasión de financieros parciales vamos a ver varios problemas donde la solución se va a volver a resolver un sistema de ecuaciones lineales entonces por eso es importante que viéramos esta parte de álgebra lineal numérica bueno pues creo que eso es todo lo que les tengo que comentar con esta clase esta es una clase también muy difícil la pasada y la anterior fueron clases bastante complicadas así que espero que más o menos les tome un buen rato resolverla pero eventualmente puedan hacerlo creo que eso es todo lo que tenemos que ver por un momento entonces yo me despido nada más les agradezco la atención por el video espero que les pueda ser útil y cualquier duda que tengan por favor contactenos mediante los distintos canales que hay o comenten aquí en youtube y los vamos a ir respondiendo muchas gracias cuídense mucho hasta luego gracias por ver el video Gracias.